Lo que te quiero decir, es que hay que tener cuidado con la gente que uno no conoce mucho, porque de alguna manera son extraños y uno se puede engañar. Ya, señora, ¿de qué extraño? Pero eso es que te digo, porque te podés engañar. Ey, ¿qué haces, petizo? Yo no soy petizo, soy chico, no es lo mismo. Acá lo único petizo sos vos. Va a tener razón. Sí, eso. ¿Te lavaste las manos vos? Sí, estoy recién bañadito. Bueno, muy bien. Me encanta que lo moleste al chico, nada más. No lo está molestando. Yo ahora te llevo, yo te entiendo, te entiendo. Está todo arreglado, ¿no? Sí, ¿qué cosa? ¿Qué te pasa ahora con Lucas, abuela? ¿Qué te pasa? Yo sé lo que me pasa. No tengo por qué, no te explicaciones. Mirá, está todo arreglado, todo de tu... Los billetes, ¿sí? Sí, sí, lo del billete, todo arreglado. Pero hay otras cosas que no están arregladas con respecto a ti. Hola, Rafael. ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, mi amorcito. ¿Y tu padre? No sé, ahí anda. Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Todo bien. Bien, ¿podemos hablar? Sí, sobre tu novio. Sí, en realidad quería que esté todo bien entre nosotros, ¿vale? Yo te juro que no... Sí, está todo bien. Igual sabés que me cuesta hablar de, bueno, de tu novio. Nada, yo sé que a vos te cuesta y que no te lo bancabas mucho. No, ¿sabés lo que pasa? Que yo siempre le saqué la ficha al chabón de que siempre me quiso soplar a mi novia, en realidad, a mi exnovia. No, a ver, ninguno de los dos tuvo nada que ver. No, Pablo, bueno, yo vengo a decirte algo, vengo a advertirte algo. Necesito decirte algo de este pibe. ¿Qué es lo que tenés que decir sobre mí? ¿Por qué no se lo decís en frente mío? No. ¿Por qué no se lo decís en frente mío?